Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas terribles después de comer, con lo cual demuestra vuestra fidelidad a este proyecto, a seguir compartiendo juntos estos momentos. Para quien conoce bien este proyecto, como sabéis, las Troas y Premis Mediterráneos Albert Camus, lo que quieren ser, como explicaba esta mañana, aparte de ser esa plataforma de las voces actuales, es también, efectivamente, reivindicar el pensamiento de Albert Camus, pero sobre todo su trascendencia hoy en día, en ese constante diálogo con la actualidad. Queremos compartir el legado de Albert Camus y comprender su dimensión, sin duda, revolucionariamente humana. Y por eso, esta tarde, se articula en torno a dos actos que para mí van exactamente en la misma dirección. Por un lado, he pedido a Anne Proutot, que es la actual presidenta de la Sociedad de Estudios Camusianos, que para quien ya está en las trobadas ya conoce, porque ha sido también ya en 2020 miembro de nuestro premio, y también el año pasado ha sido ponente también, y le he pedido a Anne, como evidentemente como especialista de la obra y de la vida de Albert Camus, que reflexione sobre esa frase, que es nuestro protagonista, esa frase que dice, vivir es no resignarse. Le he pedido que nos des una reflexión en torno a qué significa esa frase para Camus y cómo puede resonar en nuestra actualidad, porque también consideraba que era una manera perfecta de poder adentrarnos luego en lo que es el documental que os vamos a ofrecer, las vidas de Albert Camus y conocer justamente esa multiplicidad de vidas de este personaje que es ese faro, ese guía, que es el protagonista de alguna manera de estas trobadas. y que en este documental que vais a descubrir es realmente una verdadera, para mí, joya a nivel documental, por el tipo de archivo que nos ofrece, que salió justo en 2020 cuando se cumplían los 60 años de la muerte de Albert Camus, y en los cuales, bueno, también hay una serie de entrevistas, entre las cuales está, por supuesto, Katrin, que luego, bueno, os iré contando un poco más. Os dejo con Anne, con Anne Proutot, para que nos diga un poco más en esta frase, que al mismo tiempo yo creo que resuena mucho en nuestra actualidad y que seguro que ella nos va a dar muchas claves en lo que puede significar para todos nosotros hoy en día. Muchas gracias. Hola, buenos días. Primeramente, le quiero decir que me siento muy feliz de estar aquí en Menorca, de volver a Menorca. Y como cada vez más me encanta esta trobades de Camus, esta intuición maravillosa, y que tiene mucha sinceridad, entusiasmo y de creatividad en estos encuentros. Y me parece que es en el paisaje un lugar privilegiado para poder traer el pensamiento de Camus. Por ello me siento muy feliz y le agradezco la invitación. Muchas gracias, Sandra, y a todo el equipo por ello. Entonces, es verdad que es un mensaje maravilloso esta frase. Y fue, Sandra, que me dijiste, mira, ¿quieres hablar de esta cita? Y me parecía algo muy interesante. Yo ya quería decir que el contexto en el que se escribió esta frase es muy interesante. Esta frase se escribió en un ensayo de juventud que se llama Bodas, publicado en 1939. Es un texto donde se habla de diferentes lugares de Argelia y también de otra Italia. Y es un título también muy interesante, esto de Un día de bodas, un encuentro carnal con el mundo. Y se descubre en estos ensayos de juventud un Camus muy lírico, a través de un narrador que expresa sus sentimientos y que ya es muy consciente del revés y del derecho, de una doble experiencia contradictoria del mundo. El amor por vivir y la desesperación por vivir. Y en las bodas se trata de fuerzas poderosas de un joven, del amor a la tierra y del amor a los seres humanos. Y la frase completa es la siguiente. Y la voy a leer porque la esperanza en contra de lo que se cree equivale a la resignación y vivir no es resignarse. La esperanza en general, que tiene una connotación positiva, pues para Camus puede ser una tentación para desahogarse, para una tentación para rehuir nuestra vida, nuestra vida presente. Y para Camus, como veremos, la vida es un compromiso, es compromiso. Es aquí y ahora. Por lo tanto, esa bonita cita será nuestra brújula, esta cita para acompañarnos. Les recordaré primeramente que este vivir es necesariamente correlativo a una hora que es la marca de Camus. ¿Pero qué es vivir para el escritor? Se va a contestar en un segundo tiempo, buscando indicación en este texto tan bonito de la juventud, bodas, con un color muy parecido a la que reina en Menorca. Por último, nos detendremos en esta no resignación que recuerda, el sentimiento de revuelta, de lucha y, sobre todo, que abre el campo a lo colectivo, a la solidaridad, a no resignarse para uno mismo, por supuesto, pero sobre todo para el otro. Camus es, sobre todo, un hombre del presente. No resignarse es, ante todo, como dice, no rehuir la grandeza implacable en nuestra vida. Y el sentido del presente se muestra muy abundantemente en este texto. Saben que él nació en Algeria, un continente donde el futuro no tiene sentido. Camus dice, como este país no retiene ninguna lección, no promete ni da atisbo, se conforma con dar, pero en abundancia. Y esta relación con el presente no proviene de una concepción teórica o de una filosofía de vida muy elaborada, sino que es una segunda naturaleza. Estos compañeros algelinos, con los que compartió su infancia, no tienen ni el sentido del pecado ni de la eternidad. Solo conocen en el presente una alegría de vivir sin futuro. No tienen muchos bienes materiales ni riqueza, pero viven en contacto permanente con la naturaleza. Y él escribe, este pueblo enteramente lanzado a su presente. Por lo tanto, yo creo que ya esto ha podido relacionarlo con el tiempo. Y luego la tuberculosis, una enfermedad mortal en aquella época, descubierta cuando tenía 17 años, que va a tener un impacto muy fuerte en su vida. Va a sufrir diferentes ataques de tuberculosis y que no le va a impedir, por ejemplo, ser profesor adjunto y tener que dejar el fútbol. Y sabemos que él va a vivir todo ese tiempo con un cuerpo enfermo y disminuido y que, como podemos ver en su cuaderno, le obliga a hacer largo descanso. Para este joven que hasta ahora solo había conocido la fuerte radiante de la juventud en su Argelia, nadando, jugando, es la grieta, es el descubrimiento del reverso de la moneda, una conciencia del absurdo. ¿Acaso el mañana será sinónimo de muerte? Y vemos muy bien en bodas el escritor de 26 años, despojado de cualquier certeza y se enfrenta a la posibilidad de la muerte. Y esta espada de Damocles refuerza su afán por vivir ahora. Multiplica sus observaciones en este sentido, no resignarse es rechazar todo lo último del mundo para no renunciar a su riqueza presente. O habla del hecho de lanzarse en este presente. Finalmente, es el que es el único tiempo que nos pertenece. Este sentido del presente nunca va a abandonar a cambio, incluso le va a guiar en sus futuras luchas. Siempre será para él no dejarse cegar por la ideología que ensalzan un mañana más brillante. Ninguna injusticia presente a sus ojos puede legitimar la justicia futura. En el hombre rebelde dedica hermosas páginas y ya se oía esta mañana a la verdadera generosidad hacia el futuro que consiste en darlo todo al presente. Y lo primero que quiero decir es que esta no resignación tiene sentido en el aquí y ahora para Camus. Camus, un hombre del presente y también, en segundo lugar, Camus, un gran hombre vivo. Cuando Camus habla de la vida, no es intelectual, sino sensual. Camus expresó muy bien en bodas cómo esto transcurre por el cuerpo. No se ve, por desgracia, esta foto que había elegido de Camus que levanta la pierna, que yo creo que está en la isla de Saint-Ono-Ha, esta imagen de Camus en movimiento. Pero hay que decir que ahí Camus expresa muy bien estar presente en el mundo. Se trata, dice él, a abrir los ojos y el corazón a la grandeza del mundo. Todos los sentidos están implicados. El mar plateado, ¿verdad? La bugambilla rosa en los colores, los hibiscos de color rojo, aún pálido, las flores violetas que se apoderan de la garganta. Para él es vivir, es vivir primeramente de forma sensual, que permite dejar entrar el perfume en el cuerpo y experimentar el mundo, tocar este mundo casi en una relación amorosa. Y en el episodio del baño en bodas, vemos que esta fusión con los elementos es total. Y casi en todas las obras de Camus hay una descripción, y no es una casualidad, una descripción de un baño, un lugar de plenitud en el encuentro con el mundo. Escribe el mar, el campo, el silencio, los olores de esta tierra. Me llené de una vida flagrante y mordí el fruto ya dorado del mundo, abrumado al sentir su jugo dulce y fuerte correr por mis labios. Este amor al mundo es concreto, se experimenta, se vive con el cuerpo. La elección de la cita que se está subrayando en el mito del Sísifo dice mucho de esa relación con la vida y se trata de una frase de Píndaro, oh, mi alma, no aspira a la vida eterna, sino que agota el campo de lo posible. Pero agota el campo de lo posible. Y luego vamos a ver una película sobre las vidas de Albert Camus. Me parece un bonito título. Ya veremos que en una vida tan corta de apenas 46 años, cómo Camus multiplica o intenta de agotar el campo de lo posible y multiplica los tipos de compromiso que va a vivir a fondo. Periodista, hombre de teatro, un género que amó con pasión, amores, amigos, sentido de la fraternidad, posturas. Vemos cómo se enredó en su tiempo. Como dice él, en el centro, por supuesto, de la literatura, la vida de un artista, el nombre que prefería, la búsqueda constante de construir un lenguaje, de encontrar un equilibrio, como él decía, en lo que es y en lo que dice. Entonces, Camus, hombre del presente, un gran viviente sensual que intenta agotar el campo de lo posible, nos queda en este último tiempo evocar al hombre solidario que no se resigna. Primeramente, a ver, ante el descubrimiento del absurdo, Camus podría haber permitido también el desprecio, como otros, el suicidio, la náusea, para qué seguir la resignación. Y por el contrario, en el breve tiempo de su vida que le asigna al hombre, Camus estima, cree que vale la pena construir, vale la pena amar, vale la pena comprometerse, aunque el hombre conozca un fatal desenlace. y dirá en el mito de Sisyphus, transforma en regla de vida lo que era una invitación a la muerte. Luego, querría decir que esta no resignación tiene su origen en un profundo amor al mundo y a los seres humanos. que a mí me escribe, sentir los lazos con una tierra, el amor por una persona, saber que siempre hay un lugar donde el corazón encontrará su acuerdo, son ya muchas certezas para una sola vida humana. oímos cómo esa relación con la tierra con algunos seres humanos sirven de apoyo y de inspiración. Y esto es muy importante en mi opinión también, que la rebelión en cambio a esa no resignación no se basa en el odio o el rencor. Al menos no se alimenta de ellos, más bien se origina en este amor por vivir. Recuerden en la peste un libro tan revisitado últimamente debido a la pandemia. En la peste digo, recuerden los dos amigos Tahu y Giu se van a nadar una vez más para hacerse amigo o convertirse en amigo. Y esta escena es muy importante porque se sitúa un poco en un tiempo aparte donde entendemos rápidamente que durante ese momento del baño la vida continúa en otro lugar y cuando digo la vida es la peste es la desgracia que asola la ciudad. Pero en realidad el fin de la secuencia del baño insiste sobre este paréntesis de amistad de felicidad de felicidad que viven Tahu y Giu y como dice habrá que volver a empezar pero esos momentos arrancados de la lucha no se consideran como una traición para los dos hombres de buena voluntad. En realidad es casi un deber de seguir a amar la vida para luego servirla mejor para luego volver a la lucha. y Tahu resume ese pensamiento tan camusiano que el tiempo de descanso no deja en nada el tiempo a la lucha con esta frase por supuesto un hombre debe luchar por las víctimas pero si deja de amar cualquier otra cosa ¿qué sentido tiene que luchar? Por lo tanto luchar luchar contra el mal buscar la justicia hacer resonar el silencio de los humillados como decía Camus no es tanto hablar en nombre de los humillados sino hacer escuchar el silencio de los humillados y esto no es una aventura solidaria para él es un movimiento solidario me revelo pues somos y en el prefacio del reverso y del derecho se dice que la pobreza en primer lugar nunca ha sido una desgracia para mí la luz difundió su riqueza incluso mis revueltas fueron iluminadas por ella fueron casi siempre creo que puedo decir sin trampa revueltas para todos y para que la vida de todos pudiera elevarse a la luz para no resignarse como este lúcido doctor de la peste que no se engaña que sabe que la peste volverá recordamos que al final de la epidemia al final del libro el doctor Rieu está en un momento difícil y no comparte la felicidad la felicidad de los habitantes de Oral se queda un poco a distancia sigue lúcido al mismo tiempo este doctor Rieu como se escribe en la peste ha hecho ese oficio de hombre ha hecho su trabajo como hombre no resignarme y hacer este trabajo como hombre y también intentó y lo escribe de esta manera reducir el dolor aritméticamente es decir gracias a su trabajo de médico no resignarse de la imagen de este personaje tan conmovedor de la peste que se llama Grand se llama Grand en realidad es un modesto oficinista que repite sin cesar recuerden esta primera frase de su futuro su futura novela y que con una chaqueta demasiado grande para él y se dice bueno todo esto para este personaje para ver si va a cambiar o no la coordinación es un pequeño trabajo muy sorprendente pero en realidad este hombre Grand quiere hacer algo de bello quiere decir quitarse el sombrero delante de la belleza de la palabra que va a escribir es muy modesto y tiene mucha modestía de su emprendimiento gasta todo su tiempo en unas pocas líneas y el narrador mira a este personaje con mucha ternura incluso lo considera en un momento dado un héroe de la peste porque en el fondo y es lo que Grand representa hacer belleza en tiempo de desastre se hablaba esta mañana hacer belleza en tiempo de desastre sigue siendo un gesto tan noble y profundamente útil para el mundo y es seguro que para Camus el no resignarse es ser intentar ser un artista crear para hacer retroceder esta roca de Sísifo estoy pensando en la escritura del estado de sitio esta obra de teatro que tiene lugar en España y un intelectual de la época se va a sorprender va a haber ahí un pequeño conflicto entre ellos Gabriel Marcel le sorprende que la acción del estado de sitio se sitúe en España dando a entender que la tiranía totalitaria está más presente en los países del este Camus le va a contestar a través de una carta y sabemos hasta qué punto estaba comprometido con España y defiende esa elección inicial ante Gabriel Marcel y dice que hay que testificar y gritar cada vez que sea posible en la medida de nuestro talento por los que están esclavizados como nosotros y en el mismo texto utilizo esta fórmula que le voy a leer y que siempre me ha sorprendido si hubiera tenido más talento la reparación habría sido mayor si hubiera tenido más talento la reparación habría sido mayor y por lo tanto él relaciona inmediatamente esto con la calidad de su obra literaria por una parte su compromiso como hombre y también como artista y comprometerse en la búsqueda de la belleza para él es una forma de resistencia completa crear belleza construir un lenguaje para intentar edificar ese lenguaje que lo que escribe Camus en el 58 al final de su vida crear belleza construir un lenguaje es una forma de resistencia en sí misma y uno puede pensar que puede ser muy fácil para Camus pero a pesar de su determinación esto no impide que Camus pase por periodos de duda y siempre se ha defendido de las etiquetas de justiciero y superhéroe o de maestro pensador que se le querían poner hay que leer los cuadernos o extractos de su correspondencia para descubrir todas las preguntas que Camus se hacía para ver y lo escribe sin las dudas absolutas sobre su vocación la angustia de la página en blanco el agobio de todo tipo de ataques y ya lo veremos en la película y que al final no le impide seguir su camino porque lo pienso y se dice mucho que Camus también es un hermano que nos acompaña en el camino porque pasa por esa etapa tan humana no pensemos que todo fue fácil para él porque en este camino difícil que es otro punto de apoyo existen los compañeros y quiero decir igualmente que no resignarse requiere también fraternidad y que empieza por ser fraternal ya empieza por ser fraterno con sus compañeros hace poco hemos oído en Francia que murió un actor llamado Michel Bouquet un grandísimo actor y en realidad este hombre este gran comediante fue el último actor no solamente que había conocido Camus sino incluso había interpretado alguna de estas obras había sido Esquipion en Caligula en 1945 Stepan en lo justo en el 49 y también Pierre Veronsmansky en los poseídos en el 59 y yo pude visitar los archivos de Lina en internet que se refiere a una entrevista a la que este inmenso actor cuenta que un día después de un ensayo se acercó a saludar a Camus y esto es lo que escribe Michel Bouquet cuando está ante Camus tuve realmente la impresión confiesa por primera vez de dar la mano a un hombre me imagino que no sería la primera vez que le daba la mano a alguien pero él lo dice de dar la mano a un hombre y dice Camus tenía el don de la fraternidad esto es lo que dice Michel Bouquet y yo pienso que de nuevo ha sido posible ¿verdad? no resignarse puede empezar con un apretón de manos y no son grandes cosas pero empieza por ahí a partir de ahora y me gustaría concluir con un fragmento que me parece muy oportuno volver a escuchar en tiempos tan difíciles ya lo hemos dicho esta mañana y al cual se ha hablado de forma tan espléndida de que es lo que está ocurriendo ahora la guerra de Ucrania y la pandemia pero sobre todo el terror que vivimos ahora mismo y que nos podría llevar a un profundo desánimo pues le voy a para concluir leer un pequeño texto que apareció en 1954 en un libro llamado Verano de los almendros se puede comprar a menudo junto a las bodas y este fragmento se llama Los almendros apareció en en 54 pero fue escrito en los años 40 cuando Camus escribió este texto está en el oscuro contexto de la segunda guerra mundial de la ocupación alemana y este texto empieza precisamente con la imagen del almendro en flor es un texto muy bonito Camus dice que cada mes de febrero espera y se habla de las flores blancas del almendro que son muy frágiles y al mismo tiempo que un día darán fruto a su tiempo dice él se trata se trata por lo tanto en este texto de los almendros de la tarea del hombre de resistir de no ceder los valores humanistas y concluye con estas palabras tenemos que coser lo que está roto hacer imaginable la justicia en un mundo tan evidentemente injusto la felicidad significativa para los pueblos envenenados por la desgracia del siglo naturalmente se trata de una tarea sobrehumana pero las tareas que los hombres tardan en realizar se llaman sobrehumanas esto es todo muchas gracias gracias Pues yo creo que ha sido una muy buena introducción para que ahora podamos completar el personaje, Albert Camus, que yo creo que los que hemos podido ya ver este documental, de verdad nos aporta mucha información y muchos matices que de alguna manera hemos ido viendo a lo largo de esos años y por tanto para nosotros es una alegría poder presentar este documental aquí en San Luis como estreno realmente aquí en Menorca. O sea que os dejo con la película y la idea es que tras la película, bueno pues una gran sorpresa, que es realmente tener con nosotros a toda la familia que de alguna manera vais a ver retratada en este documental. Con lo cual nos vemos tras la película. Gracias.